Continuamos con las grabaciones desde Rancho Jalisco, sus amigos de Porto Indicado, de los temas inéditos, temas originales. Se llama el güerito, compa Paco, compa Manny, dice más o menos, ¡As! Siempre muy tranquilo, desapercibido, paso sin el polvo levantar. Me ven muy activo y aunque no soy gringo, por el güerito me ubicarán. Con inteligencia hago bien las cuentas, la única clave para triunfar. Varios conocidos, foco los amigos, firmes con los que puedo contar. Para los negocios tengo buenos socios, la confianza siempre es prioridad. Al pie de la letra sigo con mis metas, todavía me faltan muchas más. Disfruto muy bien de los placeres, vestimenta de diseñadores. Tal vez en la playa, en las montañas, hasta en las vegas de bala. Nublos me adorna la muñeca y una corta me respalda. Cuido mi familia, ellos son la fuerza, motivo para siempre avanzar. Extraño a mi viejo, diario lo recuerdo, humildad y respeto a los demás. Se nos fue muy pronto, pero no le ablojó, en la misma escuela de mi amán. Entre mis carnales, ya se vuelven madres, somos hombrecitos de verdad. Pues si sale el cale, no hay quien la saque, listos estamos para chambear. El chico al más grande, somos responsables, al pendiente estamos de mi amán. Muchas cosas tengo pa' contarles, pero ya se está haciendo muy tarde. Me está apagando una de blole y ponen un vaso tres hielitos. Así me no me voy despidiendo, que voy agarrando ambiente.